Sigue durmiendo Yo quería grabar como se sacaba la estrella infotirlos extended at all !!!! What are you on looking for? it is let's go ¡Paparece! ¡Paparece! ¡Ah, wey, ah, wey! ¡Ya, wey! ¡Ah, wey, a mi me sube! ¡Ay, a mi me sube! ¡Ay, a mi me sube! no me dolió mandale un mensaje a los ojos eso nomás? algo más que decir? no, oye no se la pasa no puedo espero que se le caiga que fuego esperaba que se le caiga no, oye 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 La otra vez para que llegaste la ordenación. La otra vez para que llegaste la ordenación. Mamá sin mano. ¿Qué dice? Felicidad, chichi. Pico mal de game. Pico mal de game. Pico mal de game. Pico mal de game. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muéstale una foto! ¡Ya!